Cuando tú y yo estamos predicando en la calle, tenemos que basar nuestros mensajes con un buen fundamento en el fundamento de la cruz o en la doctrina de la expiación. La expiación significa cubrir o reconciliar y esa es una teología que ves desde Génesis hasta el final. Ahora, la expiación se puede dividir en siete doctrinas y vamos a mirar detenidamente estas doctrinas durante este estudio. Un resumen de las siete doctrinas que vamos a mirar es la sustitución, la justificación, la regeneración, la santificación, la redención, la reconciliación y la propiciación. Ahora, tú me dirás, pues eso yo no tienen ningún sentido esas palabras. Pues mira, eso es lo que vamos a explicar y es más, tendrás que aprender lo que significa cada uno porque este es el fundamento de una buena predicación evangelística en la calle. Voy a contar un par de historias para explicar lo que significa expiación. Empieza en Génesis. Dios pone a Adán y Eva en el paraíso y dice que pueden comer de cualquier árbol menos el que se llama de ciencia del bien y del mal. Ahora, si comen del árbol, dice Dios, ciertamente morirás en ese día. Ahora, esta es la santidad de Dios. Dios necesita santidad. Dios es santo. Así que él puso como la paga del pecado es la muerte. Ahora, ellos comen del árbol y lo primero que hicieron era tomar unas hojas de higuera y tapar su vergüenza, su desnudez. Luego se esconden por vergüenza, por sentirse culpables y sucios. Entra Dios en el paraíso y les llama, salen y Dios les mira y dice, ¿qué han hecho? Y dice, hemos comido del árbol. Y ellos intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Fíjate lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Esto es la expiación de cubrir. Ellos intentaron cubrir su pecado con hojas de un árbol. Y Dios dijo, no, la paga del pecado es la muerte. Esa es la ley. Entonces, Dios tenía que tomar un animal, ciertamente era un cordero, y mató el cordero delante de Adán y Eva. Y esa vida, esa sangre fue derramada y Dios tomó la vida de un cordero inocente, sin mancha, sin defecto. Y con esas pieles, Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Fue una expiación para ellos. Luego, por supuesto, Dios tuvo que echar fuera a Adán y Eva del paraíso. Esa fue la separación de Dios. Y ya ahora vemos otra vez la expiación en sus hijos, en Caín y Abel. Caín trae una cesta de frutas, y Abel, un sacrificio de sangre. Y Dios no aceptó el sacrificio de Caín, pero aceptó el sacrificio de su hermano. También vemos en el pueblo de Israel, cuando son esclavos en Egipto, vemos otra vez la expiación, que la verdad es lo que está mirando hacia el futuro, de lo que Cristo va a hacer por nosotros. Pero vemos el pueblo de Israel y Dios dice, pues, cada familia tiene que tomar un cordero, matar el cordero, y la sangre de ese cordero tenían que poner en la entrada de su casa, para que cuando el ángel de la muerte pasara por la casa, pues, no iba a morir ninguno de sus primogénitos. ¿Ves? Entonces, esa sangre cubrió, protegió esa familia del ángel de la muerte. Entonces, la expiación significa cubrir, proteger, reconciliar. Ahora llegamos a lo que es la cruz. Y esto es la expiación que Cristo hizo por nosotros. Juan el Bautista está predicando, levanta los ojos y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios que va a ser nuestra expiación. Un cordero, y eso es lo que Cristo fue. Cristo fue el cordero perfecto, una vida perfecta, unos pensamientos perfectos, una sangre perfecta, una vida perfecta para ser nuestro sacrificio perfecto. Lo que nosotros no hemos podido hacer, Él lo hizo. Él es nuestra expiación. Y esta es la doctrina de la expiación. Cuando Él resucitó de la muerte, nos ofreció ya todos los beneficios de su cruz. Y durante ese estudio, vamos a estar mirando uno por uno las doctrinas de la expiación para que tú y yo podamos fundar nuestros mensajes en algo sólido, que es la doctrina de la cruz o la expiación. Gracias por ver el video.